Jueves Jueves, 28 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro paseo batutino por los periódicos, tanto los de papel como los digitales, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y como digo, Prensa Digital. Como cada jueves nos acompaña Alfonso Alba, Alfonso bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director de Diario Digital Cordópolis, como bien saben. Bueno, vamos con el primer repaso, primer vistazo a las primeras planas. Hoy hay bastante diversidad, aunque también hay coincidencia. Diario Córdoba ha escogido para su foto un tema propio, el foro sobre la base logística que se inauguró ayer, una foto que firma Manuel Murillo. Y el titular para las plusvalías. El ayuntamiento calcula pérdidas de 15 millones por no cobrar la plusvalía, el impuesto de plusvalía. Otra foto pequeñita para el Córdoba, que ayer consiguió imponerse, como saben, al Jerez, un club deportivo, y pasar a la Copa del Rey, entre otros méritos. El diario ABC, la foto, la portada, se escapa del ámbito local, el titular para el estado de alarma. El constitucional dice que tampoco fue de acuerdo a derecho el segundo estado de alarma, sobre todo por la duración y por la falta de control que sufrió el Parlamento durante ese periodo, esos seis meses. Y la foto para el pleno de ayer del Parlamento Andaluz, donde Moreno dio prioridad a los planes de empleo para jóvenes. También sacó pecho, titulado por alguien, ahora veremos el tema de la sanidad. Diario El Día, la foto sí que es local, ahí lo tenemos, a los pianistas, maratón de piano a las tendillas, no son pianistas, bueno, Juan Misín, Moreno Calderón, Bellido y Mariana Aguilar presentando el festival de Rafael Orozco, y con ese maratón que se dio inicio, con el que dio inicio estos actos. El titular para los desahucios, Córdoba registra una media de un desahucio al día en lo que va de año. Bueno, quizá hay que haber puesto un solo desahucio al día, visto de dónde venimos, aunque claro, para el que le toque es un desahucio. Foto pequeñita también para el Córdoba, el Córdoba que se gana un sitio a la Copa del Rey, y otra foto pequeñita arriba, la ven, para Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE, que ha anunciado que no lo va a seguir siendo a partir del mes de diciembre, cuando se celebre el Congreso Provincial que elija la nueva Ejecutiva. En Cordópolis también hay muchos asuntos, ahí tienen el, para abrir, desaparecen las lámparas que diseñó Juan Cuenca para los arcos de la Corredera, seguro que la habrán echado en falta porque llevan tiempo desapareciendo poco a poco, y ahora no queda ni una sola lámpara, ahora hablaremos de ese asunto con Alfonso. El Festival de Otoño habla de la lluvia que viene a partir de mañana, y sobre todo el fin de semana del Puente de los Santos, lluvias persistentes y máximas por debajo de 20 grados. Se acabó el veroño, por lo que se ve también el caso del falso cura de Valle de los Caídos, que está siendo acusado de matar y robar la identidad a una persona con enfermedad mental, y reservas en hoteles y apartamentos para este puente, que se prevé por encima del 80 o 85%. Bueno, ya veremos cómo evoluciona luego, porque la lluvia puede ser como una reserva. Los hoteles, Alfonso, están variando un poco ese sistema y no penalizan la anulación de reservas para facilitar que lleguen turistas. Esperemos que todavía se mantenga la reserva y sea un buen puente para el turismo. Sí, esperemos que sí. De todas formas, Córdoba es una ciudad maravillosa para visitarla cuando llueve, aunque es lo contrario. Yo recomiendo acudir al Patio de los Naranjos para ver cómo cae la lluvia a través de esos acueductos, que son los arcos del patio de la mezquita. Palacio de Viana es un patio maravilloso para verlo mojado con agua y demás. Y bueno, es agua, es ácido y además es muy necesario que caiga y es una buena noticia al fin y al cabo. Y Córdoba es una ciudad patrimonial. Es verdad que puede ser un poco molesta la lluvia a la hora de sentarse en una terraza, en un velador, pero hay locales de interior suficientes también para atender la demanda. Casi todas las terrazas tienen ya tolitos, o sea que lo de la terraza y los todos los otros días hablaremos de eso. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Alfonso, con una información que aún no está publicada, que es la cifra de la EPA, que aparecieron hace un rato a las 9, medio cuarto, y en la que, bueno, hay buenos datos para España, regulares para Andalucía y malos para Córdoba. Como siempre, vamos a la contra de todo el mundo. A nivel nacional el paro se ha reducido en 127.000 personas, en el nivel andaluz ha crecido un poquito, 40.000 personas, bueno, un poquito, bastante, y el nivel cordobés ha crecido en 2.000 parados más que en el anterior trimestre. El trimestre no es bueno, nunca el tercer trimestre, porque el verano, julio, agosto, septiembre, meses muy malos para el turismo, para el campo también, no hay faena agrícola hasta que empieza la uva. Son datos esperados, pero es verdad que vamos siempre a la contra que el resto de provincias. Sí, pero son unos datos muy raros. Yo esta mañana que lo he estado analizando antes de venir, es curioso que en Córdoba es verdad que sube el paro en 2.000 personas, pero baja entre los hombres, baja bastante entre los hombres, unas 1.400 personas, pero es que sube muchísimo entre las mujeres. El trabajo se está masculinizando más de lo que ya lo estaba. Por ejemplo, en Córdoba es muy complicado encontrar un albañil. Un albañil profesional, que sepa sobre el trabajo, gente para trabajar en un andamio puede haber, pero gente que sepa poner ladrillos no hay tanto. Ese es un trabajo muy masculino, no es un trabajo femenino. De hecho, yo no conozco muchas mujeres albañiles, creo que nunca he visto ninguna. Hay otro sector que también está bastante masculinizado, aunque menos, que es el de la hostelería. Y hoy es muy complicado encontrar cocineros y camareros en Córdoba. Ahí, digamos que son dos sectores que tiran mucho del empleo de hombres, sí que hay bastante demanda. Pero luego vemos que hay sectores donde sí que trabajaban las mujeres, donde desgraciadamente estamos viendo como el paro está subiendo. Y parece que va a subir mucho más, también entre las mujeres, porque, por ejemplo, hay sanitarios que no van a haber renovado sus contratos a partir del día 31 y que son principalmente sanitarias, porque muchas son enfermeras, aunque también hay celadores y demás. Como hemos visto, apenas va a haber médicos que no renueven sus contratos, porque de hecho sí que hay una falta de médicos, pero de todo lo que hay alrededor para que el sistema sanitario funcionase de la manera que ha funcionado durante el COVID, pues no. Ahí va a aumentar también el desempleo. Y estamos viendo también como es cada vez más difícil que se de alta las limpiadoras, también es cada vez más difícil encontrar trabajo feminizado como el de cuidadora, también estamos viendo que están desapareciendo ese tipo de empleo. Y yo creo que es bastante preocupante para lo que es la lucha por la igualdad y sobre todo para muchas de estas mujeres que o bien llevan un gran complemento a sus familias o bien son la única fuente de ingresos de esas familias. En Córdoba hay 87.100 desempleados y son 37.000 hombres y 50.100 mujeres, es decir, que la cifra de las mujeres, número absoluto, supera con creces a la de los hombres. Yo supongo que, como asegura de ser habitual, el cuarto trimestre será mejor y se recuperará, aunque veremos, como decía Alfonso, por dónde camina, porque, lamentablemente, ayer el alcalde lo trae el diario Córdoba en la portada, el foro de ayer, decía que vamos a escribir la Córdoba del futuro. Bueno, se escribe día a día, yo creo que tampoco hay que exagerar con lo de las logísticas, cada día escribimos la Córdoba de mañana. Pero lo que estamos escribiendo ahora, no sé si es la Córdoba que va a posibilitar que el empleo estable, que buscamos el empleo igualitario, que todo el mundo tenga las mismas opciones. Me parece que estamos apostando otra vez por el turismo, otra vez por la agricultura, y no sé si es el momento que llegará la industrialización de Córdoba, porque la base logística no va a ser la panacea para eso. No, la base logística, volviendo un poco a los datos que hemos comentado al principio, va a generar puestos de trabajo principalmente en hombres, igualmente. Y no creo que sean, en la logística trabajan fundamentalmente hombres, en el ejército trabajan fundamentalmente hombres, y las mujeres, al fin y al cabo, los trabajos que acaban ocupando, aunque también hay creo que un 7-10% de mujeres en el ejército, pues acaban siendo limpiadoras de esa zona. Vemos que también es un poco desigual. Yo entiendo que la base logística no estaba pensado precisamente para acabar con la desigualdad del mercado laboral, sino para atraer muchísimas oportunidades a la ciudad. Y creo que es bueno que llegue la base logística, y creo que se abren bastantes oportunidades, pero obviamente no es lo único que hay que hacer. Córdoba tiene que cambiar su sistema productivo, quizás los tiros van por ahí, por la logística, y lo hemos hablado varias veces, es como si intentásemos descubrir, a través de planes estratégicos de desarrollo en Córdoba, el fuego. Córdoba, como sistema productivo, ya sabemos lo que ha sido fuerte desde prácticamente la época de los iberos. Es un lugar estratégico situado en la puerta de entrada, entre la meseta y el sur de la península ibérica, con una gran capacidad de producción agrícola, por supuesto que es un sitio muy patrimonial, que genera muchísimo turismo, y además tiene una vocación industrial basada en la transformación de las materias primas que había aquí, principalmente los minerales. Yo creo que Córdoba tiene que apostar por esos tres sectores económicos, pero apostar bien, y apostar de una manera digna, y sí que tendrá futuro. Obviamente ahora mismo estamos trabajando en la Córdoba del futuro, ¿cómo será? ¿Será mejor? ¿Será peor? El futuro sabemos que no está escrito, pero sí que lo estamos escribiendo nosotros. Yo insisto en que el futuro se escribe cada día, que también ayer escribimos el futuro y antes de ayer, ahora quizás está la hoja más en blanco, y tenemos más capacidad para diseñar un futuro distinto al que había, pero el futuro hay que hacerlo cada día, y no hay que ir a golpes, porque muchas veces cuando vamos a base de tirones, se escribe mal, se salen los reglones torcidos, no vamos a ir más despacito. Bueno, vamos con la información que publica Córdoba y parece muy interesante, luego vamos con los temas menos líricos, el tema de la corredera. Denuncia en vecinos, lo recoge Juan Velasco en Córdoba, que no quedan aquellas lámparas que diseñó la Juan Cuenca para la remodelación, en el año 99 fue, de la plaza de la corredera, y que ya han desaparecido. Por un legal córdoba hoy, que hay que actualizar, supongo que estoy en el Zalán dentro de un rato, que ya van apareciendo, pero esas lámparas que están viendo ahí, que ya, bueno, que están viendo, que vieron en su día, que ya no las ven, fueron sustituidas por foco. De hecho, habrá personas que no recuerdan la lámpara, porque hay muchos espacios, muchos arcos, que la lámpara desapareció hace cinco, seis o siete años. Sí, en el año 2018 se retiraron tres, por riesgo de caída. Esto es un síntoma un poco del funcionamiento o de cómo estamos cuidando el patrimonio de la ciudad e incluso del funcionamiento del propio ayuntamiento. Y no es bueno el síntoma. La corredera, la última reforma, que es la de Juan Cuenca, se concluyó en el año 2001, es un bien de interés cultural, además, y todos los diseños de la corredera están protegidos. En la corredera se hizo una intervención muy al estilo equipo 57, reconocida internacionalmente, que no sabemos muchas veces ni siquiera lo que tenemos, en la que, aparte de la conservación de la propia plaza, con esa esencia de plaza castellana en el centro de Córdoba, etcétera, etcétera, tiene varios elementos contemporáneos, pero muy singulares. Juan Cuenca, por ejemplo, se inventó el cubo que hay en el centro de la corredera, que lo que hace es que tapa unas escaleras que van al mercado antiguo que había abajo, que ahora mismo esa zona está hueca y sin utilizar. Se inventó unas farolas que hay en el centro de la corredera cuadrada, que son muy singulares, y que luego han sido imitadas en otros puntos de la ciudad, como el Vía del Norte, y se inventó estos faroles, que además tienen un diseño protegido, que cada farol de estos, ojalá no ocurra, pero si cayese en el mercado negro, tendría un valor bastante alto, que lo que hacen es que imitan a los antiguos faroles de los arcos de la mezquita. Pues bien, en el año 2018 empezó a haber problemas con algunos porque las sujeciones fallaban. Obviamente, desde el 2001 hasta el 2018, esa zona no ha tenido mantenimiento ninguno y es una zona muy expuesta a viento, a lluvia y al deterioro de estar en la calle, básicamente. Y el ayuntamiento entonces decidió retirar tres de esos faroles. Lo que ha ocurrido ahora y lo que pasa es que ayer no tuvimos respuesta y llevábamos trabajando el tema desde por la mañana y hablamos con muchísimos departamentos del ayuntamiento y nadie sabía qué es lo que había pasado con los faroles, que es una cosa que a mí me parece bastante alucinante. Lo que ha ocurrido es que ha habido un pequeño atestado de la policía local de que había un farol en riesgo de caída. Se ha avisado al umbrado público, el farol se ha retirado, pero al umbrado público ha decidido que hay que retirarlos todos. Sin dar parte a la gerencia de urbanismo, sin dar parte a la comisión de patrimonio de la Junta de Andalucía, sin dar parte al autor del diseño, que es Juan Cuenca, que afortunadamente todavía está entre nosotros, sin dar cuenta a prácticamente nadie. Los faroles han aparecido, están en infraestructura, tendremos que ver si están todos, si están todos bien, si se ha roto alguno, si se ha atrabado alguno, etcétera, etcétera. Y, hasta donde sabemos, la intención del ayuntamiento es la de reponerlo. Mientras tanto, lo que se han colocado son unos focos LED de luz blanca que alteran totalmente la iluminación de la propia plaza de la corredera. Que, para que nos hagamos una idea, es como el que está iluminando una pista de pádel, cuando sabemos que la luz de la corredera es una luz amarilla que se diseñó y se decidió así a través de un concurso de ideas que se desarrolló para la reforma de la plaza. Y entendemos que fue una reforma en su guía, y tú lo recuerdas perfectamente, bastante criticada. Mucho, sí. Como todo lo que hace Juan Cuenca. Pero luego, una vez que está allí, a todos nos encanta. Como todo lo que hace Juan Cuenca. Quitando, quizás, que la corredera, yo creo que le falta un poquito de verde. Y es un error que el propio Juan Cuenca ha acabado reconociendo tiempo después. Pero, más allá de eso, son diseños reconocidos internacionalmente, insisto, y que además están protegidos por la ley de patrimonio. Así que aquí hay que dar muchas explicaciones sobre lo que ha ocurrido. Y la declaración de patrimonio de manera de la UNESCO, que también incluye la corredera, o sea que, para cualquier modificación, por mínima que sea, hace falta un procedimiento. Y, como decía Alfonso, un informe favorable por parte de la Comisión de Cultura y Patrimonio, que o no existe o no se encuentran. No, el informe no existe, no se ha dado parte, hasta donde sabemos, pero es que no lo sabían ni los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. Esta mañana la propia Gerencia de Urbanismo se ha puesto en contacto con Juan Cuenca y le ha prometido que va a reponer los faroles. Se lo ha prometido. Ahora tendremos que verlos y sobre todo a ver cuándo. A ver cuándo y cómo se están los faroles. Hablando de patrimonio, ayer no aparecen los periódicos, pero bueno, quiero comentarlo. Ayer el Obispado presentó una cafetería que han abierto en el Palacio del Obispo, en el Palacio Episcopal, en el Patio de los Carruajes, que ahora ya no se llama Patio de los Carruajes, se llama Patio de San Eulogio, creo. Y bueno, pues el Obispo llegó con su isopo este y bendijo los bocadillos que van a vender en bodegas campos, creo, en el interior del Palacio de Congreso. Supongo que trae sus permisos pertinentes, su licencia de apertura, establecimiento, restauración, dentro de un edificio protegido también. Recordemos que el Palacio Episcopal también está protegido, está dentro también una zona de protección y supongo que todo lo que se haya hecho se habrá hecho con todos los papeles. Ayer cuando publicamos la historia me fui a los comentarios en Facebook de las noticias que nosotros publicamos, que ya sabéis que a veces son algunas que se convierten como en bastante virales y algunas tienen una lluvia de comentarios y por supuesto esta tenía una lluvia de comentarios. Esos comentarios no son un retrato exacto de lo que piensa la gente de la ciudad, ya lo sabemos, pero sí que de vez en cuando son indicadores y había mucha gente que le sorprendía que el obispado se dedicase a abrir cafetería en una zona patrimonial donde obviamente el fin es lucrativo. No sé después a qué dedicará el obispado ese dinero, hará muchísimas obras sociales o intentará difundir el evangelio por todos los rincones de la provincia de Córdoba, espero que así sea, pero había muchos que se sorprendían y decían bueno, han abierto una cafetería junto a la mezquita para los turistas que ya veremos a ver el precio además que le ponen a las cosas, pero ¿por qué no han abierto un economato para darle de comer a quien no tiene para comer o esa cafetería le dará de comer a todos los necesitados que hay en Córdoba? Creo que los fines de la iglesia no son lucrativos desde mi punto de vista, creo que la iglesia tiene que buscar otro enfoque en el mundo para llevar a cabo su obra que no sea exactamente la de intentar sacar dinero de cualquier sitio evidentemente del turismo y hay un ejemplo también de lo que se persigue con la mezquita vemos que la mezquita pues la visita ha subido su precio de nuevo ahora cuesta 11 euros no sabemos exactamente a qué se dedica ese dinero de la mezquita así que sabemos que se ingresa muchísimo dinero por aquello y luego también vemos cómo para restaurar por ejemplo la capilla real de la mezquita que se llama capilla real por algo supongo que era porque los reyes tenían algo que ver allí y si los reyes tenían algo que ver allí muy de la iglesia piden dinero al gobierno que el gobierno de hecho para los presupuestos del año 2022 ha metido una partida presupuestaria para restaurar la capilla real de la mezquita bueno pues ayer se bendijo no sé si se inauguró o no esta cafetería pero al menos se bendijo lo bendijo el obispo y la cafetería va a estar abierta en una zona como digo que al final ahí donde van a ir probablemente las taquillas de la mezquita también si se avanza esa propuesta que hay en el mismo patio de San Eulogio o patio de carruajes van a ir las taquillas con lo cual se garantiza que esa cafetería tenga un paso tremendo más que la calle Grosconde pasarán al año un millón de personas y pico por allí por esa cafetería cerca de la cafetería no por dentro para comprar su taquilla y donde una zona donde hay muchísimos locales de restauración no parece que fuera por necesidad de que el público no tuviera donde tomar su bocadillo sino que parece que otros sitios hay en fin cada uno como decía Alfonso que invierta su dinero donde quiera y que busque los recursos pero es verdad que está la cosa como muy calentita como para que el Obispao invente negocios tan raros que yo entiendo economatos y algunos en Caritas ten su economato y alguna entidad religiosa que ten su economato pero no siempre a todo el mundo le apetece escuchar ese tipo de información bueno sigo hablando de dinero ayer lo que ya adelantaba creo que fue a veces antes de ayer ayer se hizo público lo intentó perder 15 millones de euros a consecuencia de la paralización del cobro del impuesto de plusvalías saben que el Constitucional ha echado para atrás varios artículos de esa ley en concreto la que vincula el precio que hay que pagar por la plusvalía al valor catastral porque ese es el problema fundamental si usted compra algo por 100 y lo vende por 150 vale parece lógico que pague por esa por esa plusvalía por ese incremento en el precio pero si lo que compró por 100 lo tiene que vender por 90 pues no tiene mucho sentido y eso es lo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo la cifra de 15 millones no es del todo correcta el Ayuntamiento del 2019 que es el último dato consolidado del presupuesto recaudó casi 19 millones y medio de euros del impuesto de plusvalía o sea un agujero o un boquete como le gusta decir a Salvador Fuentes bastante importante el impuesto de plusvalía es una ley del año 2004 que se aprobó recién llegó José María Aznar al Gobierno de la Nación es un impuesto el tercer impuesto por el que se financian los ayuntamientos está hablando de las cifras en la provincia de Córdoba son 155 millones una cifra provincial por eso no coincide con la que estamos hablando nosotros sí, sí es una cifra provincial porque es verdad que hay ayuntamientos que tienen un impuesto más alto y más bajo el Ayuntamiento de Córdoba el impuesto de plusvalía lo tiene al máximo pero desde hace años este equipo de gobierno no lo ha bajado ese porcentaje de hecho siempre se ha contado con este impuesto como una fuente entre comillas segura de ingresos municipales es verdad es verdad que en 2020 sí que bajó algo la recaudación porque en 2020 hubo menos movimiento de mercado inmobiliario etcétera etcétera pero en 2021 está habiendo muchísimas ventas de viviendas y yo creo que ese impuesto podría superar los 20 millones de ingresos ahora ¿cómo generan los ayuntamientos esos ingresos? hemos visto que se acaban de aprobar las ordenanzas fiscales que yo creo que ya no han sido muertas por lo que estamos viendo ¿no? porque si las ordenanzas fiscales en el ayuntamiento de Córdoba prevén una rebaja del 2% que luego no es tanto ¿no? en determinadas tasas ya se preveía una caída de la recaudación ahora hay que sumarle estos 20 millones yo creo que habrá que reactualizar esa esa ordenanza y ese dinero tiene que acabar saliendo de otro sitio y se acabarán inventando metemos un nuevo impuesto la FEM porque esto le afecta a todos los ayuntamientos de España ya ha pedido una reunión con el ministro para ver de qué manera se puede jugar este déficit que van a tener y que van a sufrir los ayuntamientos pero tarde o temprano se acabará alternando un impuesto por otro y sí yo estoy de acuerdo contigo ya se anuló estando Alba Dobla de Consejal de Hacienda se anuló la plusvalía en el caso de que vendiera más caro más barato perdón de lo que había vendido de lo que había comprado ahora es que siempre se actualizaba digamos lo que tú has comentado ¿no? el valor catastral de la parcela y por ese valor catastral siempre había que pagar aunque el valor catastral fuera inferior ahora el Tribunal Constitucional lo vuelve lo vuelve a anular lo que pasa que la mala noticia para todos los cordobeses es que no tiene carácter retroactivo o sea que lo haya pagado Santa Rita, Rita, Rita lo que sea no se quita la plusvalía se paga cuando se vende un inmueble lo paga el vendedor o cuando se hereda o se recibe en donación un inmueble lo paga el receptor como decíamos el TC constitucional no ha anulado el impuesto lo que ha hecho ha sido decir el concepto impositivo está mal adecuese el concepto o sea que el Tribunal coincide con el legislador en que si un concepto tiene una plusvalía un aumento en el precio hay que tributar por esa plusvalía pero no como ocurrió en ocasiones que se pagaba más de lo que se beneficiaba uno porque si yo compraba algo así lo vendía a 102 ganaba 2.000 euros pero pagaba 5.000 de plusvalía pues vaya el negocio entonces eso es lo que ha dicho el Tribunal que se adecue el precio real porque el concepto el argumento jurídico del impuesto es que haya un beneficio si no hay en perjuición del sentido que se equivoque lo que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba lo que hizo el cobro de la plusvalía a la espera de que muy pronto la ministra de Hacienda supongo adecue se haga una otra habitación de urgencia y se adecue la ley de plusvalía el impuesto a plusvalía a la realidad que plantea el Constitucional o sea que a lo mejor es una cuestión de semana no sé cómo tarda la hecha sí, es una cuestión de semana también hay que leerse la sentencia que tampoco la tenemos que de momento lo único que tenemos es una nota de prensa del Tribunal Constitucional diciendo que hay dos artículos de la ley de plusvalía que se anulan y es verdad que no se va a anular el impuesto entero y que no se van a perder de esos 20 millones creo yo de enteros tampoco sino que simplemente será en los casos que el Tribunal Constitucional ha anulado o sea reformulará el impuesto o el concepto no mirando el valor catastral sino el valor real de la transacción si lo que costó 100 se vende 150 se pagará por esa cantidad pero es que es verdad que hay incrementos catastrales continuos y hemos visto durante la época la crisis de ladrillo como personas invertían en un piso se gastaban 200.000 euros no podían pagarlo vendían mal mal vendido porque tenían más o menos que soltar el piso le costaba el dinero la venta y encima pagabas un impuesto por una venta totalmente equivocada no indeseada porque además el mismo concepto plusvalía es algo que cuesta más de lo que si no tiene sentido bueno otra formación en la que he conocido los periódicos es en el anuncio de ayer de Antonio Ruiz de no presentarse a su segundo mandato habitualmente los secretarios generales del PSOE en Córdoba duran mucho tiempo Antonio se ha conformado con uno Antonio Ruiz bueno a la fuerza orca no hay quien dice que Antonio Ruiz se ha visto un poco entre las paredes viendo que le venía de frente todo el tsunami de la renovación en Córdoba y que habrá decidido pues no plantar batalla porque realmente lo tiene complicado el Congreso si nosotros lo contamos hoy damos un dato que es el que le ha llevado definitivamente a tomar la decisión y es la presentación de la candidatura de Rafi Crespín que no todavía estaba encabezada por Rafi Crespín sino que decían que había una corriente en el PSOE para el próximo Congreso Provincial en Montilla aquel día en Montilla sorprendió la presencia de muchos afines Antonio Ruiz del pasado muchas personas que apostaron por Antonio Ruiz en aquel Congreso de no recuerdo dónde fue si fue en La Carlota o en Lucena o en Lucena es verdad fue en Lucena en el que hubo un amago de Crespín de presentarse a unas primarias que se iban a votar en ese momento pero finalmente hubo una lista de integración entonces Ruiz ha visto como digamos gente del entorno del antiguo secretario provincial Juan Pablo Durán se pasaba al equipo de Crespín como una persona tan importante para el subsanismo en la provincia de Córdoba como Alberto Mayoral que era secretario general de la Juventud de Socialistas en Córdoba se pasaba al equipo de Rafi Crespín y como sus posibilidades menguaba muchísimo y ha decidido dar un paso atrás también me consta que dentro del PSOE no se veía con buenos ojos que una persona acumulase muchos cargos que fuese secretario general presidente de la diputación y alcalde de su pueblo y se ha optado porque porque se diera ese paso atrás en lo orgánico ahora lo que está por ver es si se va a integrar Carmen Campos la consejera que anunció su candidatura en la lista de Rafi Crespín o no si no hay integración pues será Carmen la que tendrá que decidir si da o no el paso para presentarse a esas primarias pero yo creo que el Congreso va a ser una balsa de aceite habrá discursos de unidad habrá discursos de integración todo el mundo será maravilloso tanto Antonio Ruiz tendrá un enorme aplauso seguramente de todos los militantes del PSOE por estos años y todas las cosas feas que se dijeron hace cuatro años ya se olvidarán y será un partido ya muy unido y muy integrado Carmen Campos por cierto una hora antes de que Rafi Crespín anunciara que se presentaba ya se sabía que había una convocatoria y sabía que iba a presentarse envió notos de prensa muy curiosa ya que proponía una lista única de consenso que iba a encabezar ella yo creo que habrá cambió un poco la cosa ahora a partir de cómo han ido los acontecimientos desarrollando si a veces los tiempos en la política también son demasiado curiosos y es verdad que esta jugada como que ya se veía desde el principio lo que significaba que era como vale ya sé que Antonio Ruiz va a decir que no va a seguir vale ya sé que Rafi Crespín se va a presentar venga pinta una lista de unidad pero que yo quiero ser la candidata a ver si así luego tengo un puesto importante en tu lista si luego una hora antes de que pase todo esto que se veía que iba para allá la corriente en el acto de Rafi Crespín el otro día estaba todo el mundo todo el PSOE acudió excepto algunos muy señalados quizás sectores más duranistas que se resisten todavía a hacerse la foto pero alcalde de Montilla alcalde de Montegnil Isabel Ambrosio exalcaldesa de Córdoba diputados parlamentarios muchos ex que no se están asumiendo la cabeza porque ven unos nuevos tiempos pero la verdad que estaba todo el mundo y si no estaba que no estuvo es porque no le dio tiempo a llegar pero parece que todo el mundo agupa a Rafi que es la figura emergente junto a Ana Romero quizás del socialismo cordobés se convertirá en la primera mujer que dirija el PSOE en Córdoba que sea la primera secretaria provincial del PSOE de Córdoba no ha habido mujeres que yo sepa en la etapa nueva no seguro que no yo creo que en la anterior tampoco en la etapa de República no sé qué pasaría supongo que tampoco sí claro en esos años pero yo creo que tampoco creo que va a ser la primera mujer secretaria provincial del PSOE siempre hay una primera vez bueno pues tocará o Rafi o Carmen si al final hay primaria si al final Carmen contra pronóstico se impone pues sería o Carmen o Rafi o alguno otro que apareciera todavía hay opción este viernes mañana se convoca al congreso y se convoca en primaria a mediados de noviembre creo que son las primarias en caso de que sea necesaria si es solo un candidato no haría falta o sea que tiempo todavía para que alguien más hagan movimiento bueno vamos a seguir avanzando el diario ABC de Tren Información que ya hace tiempo hace algunos días va dando vueltas y es el parón de reloj de las tendillas que lleva unos días que no da las campanadas o los acordos de guitarra y que ahora dice el diario ABC ha hecho falta renovar parte del mecanismo que tiene 35 años hablamos de mantenimiento de la cordera pero es que las tendillas pasa igual yo cuando cada año llega a la puerta del solo de la UBA vemos como llega allí un equipo que está para él aquí en el de Córdoba yo he subido tú habrás subido de rodas tendría que verlo como aquello es que yo no sabes cómo aquello funciona porque un reloj con muchísimos años es un mecanismo muy antiguo de actos de engranaje es una cosa que bueno creo que tendría que haberse mecanizado un poquito ya es un viaje al pasado cuando subes por esa escalera y es verdad que no sabes cómo funciona un reloj tan antiguo pues volvemos al principio es como esta falta de mantenimiento que hay en determinadas infraestructuras de la ciudad que son muy visitadas que son muy retratadas que en fin y que forman parte de nuestro patrimonio nosotros ayer también hablamos con David Dorado y lo que nos dijo que una empresa de Valencia que es la única creo que en España o de las pocas que pueden manipular el mecanismo de la caja de sonido por entendernos se ha llevado la caja para ver cómo la puede arreglar y que no le ha dado una fecha de cuándo puede volver que también es muy curioso que estamos a las puertas de las navidades y que no deja de ser un reclamo turístico ese sonido en las tendillas de hecho hay muchos turistas que los vemos que van a la hora en punto para escuchar al reloj de las tendillas y que ahora llegarán allí que el reloj llega a las 12 y no suena la guitarra en la corredera también sonaba había también otro reloj que sonaba no sé si sigue sonando mientras tuvo las tendillas en obra se utilizó aquel las campanadas también en la corredera pues no sé también habría que echarle un ojo a ver si ese sigue sonando o también se han llevado el mecanismo y no sabemos dónde está la complejidad de los relojes aunque sea fuera de obra ya dicen que Carlos primero de España y que toda la manía era un obsesor de los relojes y que su manía era que todo sonara al mismo tiempo y en su palacio y que él no le salía claro y decía hombre que había sido capaz de unir no sé cuántos pueblos del mundo bajo su reinado y no era capaz de poner este reloj que funcionara al mismo tiempo pues aquí pasa un poco igual con los relojes de la corredera y de las tendillas no ha quedado el tema del Córdoba ayer como se va en Córdoba le ganó al Jerez al Jerez club de fútbol club deportivo no al otro hay dos equipos en Jerez tan con poco a la greja como nosotros siguiente paso a la Copa del Rey el próximo partido contra el Ebro que yo creí que era una marca de fregonetas pero no un equipo de fútbol y de tractores mi padre tenía un Ebro bueno pues en este caso el Ebro que es un equipo de Zaragoza de un barrio del barrio de la Almozara no Almozara como la nuestra sino Almozara por equipo de barrio se enfrentará al Córdoba en las semifinales de la Copa de Refeb que tampoco parece que sea la Champions pero en fin que vamos avanzando progresamos adecuadamente bueno pero está muy bien yo creo que la victoria de ayer ante el equipo anteriormente conocido como Jerez Club Deportivo pues le ha dado bastante moral y sobre todo le abre la puerta a que el Córdoba juegue la Copa del Rey y que pueda venir un Primera y que bueno y que el ambiente en el Arcángel pues vuelva a ser un poco el de los viejos tiempos pues vendrá un Primera no sabemos si vendrá no serán equipos Champions todavía pero puede venir un equipo de primer nivel no sé si es Valencia o un equipo así que no esté jugando Champions puede venir al Arcángel dentro de creo que en diciembre o no de diciembre como toca además sería en casa claro los tres siguientes partidos las semifinales contra el Ebro en la final si se produjera y la primer cruce de Copa del Rey será en el Arcángel porque toca ahora ese tipo de historias bueno nos pasamos mucho de la hora como siempre les invito a que sigan profundizando entren en internet bajen al kiosco oigan a la radio vean la televisión infórmense gracias Alfonso por tu visita te espero que el que viene le veo a Alfonso y ustedes le veo mañana hasta entonces como siempre gracias por su atención gracias 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 Gracias.